de semana resulta que a Pablo Chagra le llegan estas imágenes que reafirman y este y confirman que en el caso de Nodal y Ángela Aguilar, pues sí, al parecer, al parecer hay una relación sentimental. Ya habían sido captados primero en Texas, no hay como se llama el lugar donde nos dijeron? Magnolia. En Magnolia, luego en Italia, fueron cachados en Italia, posteriormente que hasta se hizo un tatuaje, no? Ángela Aguilar, según tengo entendido su primer tatuaje. Sí, sí. O sea, se le está saliendo del guacal a Pepe Aguilar. Está creciendo, está creciendo. Y mientras Pepe Aguilar estaba haciendo shows en la Ciudad de México y que Leonardo fue a apoyarlo y estuvo ahí con él, en el caso de Ángela no estuvo. Todo parece indicar que mientras Cristian Nodal fracasaba en Ciudad Juárez dando un concierto prácticamente vacío, ella lo estaba esperando en Texas porque al siguiente día fueron vistos en Houston. Ok, él se presenta el viernes en Ciudad Juárez y en Houston los ven el sábado. Estas imágenes son de Pablo Chagra. Él las publicó y entonces, como podemos ver, el mismo mesero se tomó foto en el mismo lugar, pero con o sea, no quisieron posar juntos, pero pues están en el mismo lugar, en el mismo restaurante, el mismo mesero, el mismo día. Ya son demasiadas casualidades, ¿no? Demasiados encuentros que no son de trabajo. Sí, sí, o sea, ya estamos hablando de Italia, estamos hablando en Texas, estamos hablando en Monterrey. Yo creo que ahora que viene el Auditorio Nacional, que van y Cristian Nodal al Auditorio Nacional cuatro fechas consecutivas, yo creo que ahí va a estar Ángela también en el show. ¿Tú crees? Pues si ya estuvo en Monterrey, pues ¿por qué no? En un lugar tan importante para Nodal. Entonces esto, yo creo que seguramente estaremos dando el reporte de que Ángela Aguilar estará dentro de estos conciertos. Entonces, cachados nuevamente, Nodal y Ángela Aguilar, esto pues prácticamente ya queda casi confirmado, ¿no? Está, hay un romance, hay una relación. Pues sí. ¿Cómo ves? Lo veo bien, yo creo que ya va, es el despegue de Ángela Aguilar a una carrera ya como solista, ¿no? Ya más mujer, más madura, más sin de la mano de su familia, de Pepe Aguilar. Sí, como que el jaripeo de los Aguilar va a quedar ya. Porque se presentaron en algún lado, ¿no? Te mandé la nota y no, no, no estuvo Ángela Aguilar. Ah, sí, es lo que acabo de decir, en en la Arena Ciudad de México, se presentó Pepe. Era concierto de Pepe y ahí estaba la esposa junto con la perrita y estaba Leonardo. Ajá, y no estaba Ángela. Ajá.